Mr. Robot Estoy pensando en ti, voy a hacerte sentir como lo hiciste a mí Justo ahí, solo un poco más, lo que puedo esperar La bomba va a estallar, no puedo más Y si pudieras estar en mi lugar Verías que todo es normal Ahora te va a tocar lo que te corresponde Mr. Robot Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana hace mil rumores Sé que son malas, malas tus intenciones Mr. Robot Yo sé que estás ahí, me puedes oír No hay marcha atrás, debes continuar Puedes pensar y especular Como esta historia se va a acabar Y si pudieras pensar un poco más Verías que nada sigue igual Estoy muy cerca del lugar donde tú te escondes Mr. Robot Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana hace mil rumores Entre palabras escuche tu nombre Sé que son malas, malas tus intenciones machenos Luego hay un desesperto Hola my José Fuerza Lo que матери Conoc Lo que Sé que Es Les Ex E Ex S Ven Dejando a mi, voy a hacerte sentir como lo hiciste a mi Mi mister robot Un poco más, lo que puedo esperar, la bomba va a estallar Sé que son malas tus intenciones Oh libertad, llamas a mil rumores Sé que son malas tus intenciones Oh libertad, llamas a mil rumores Sé que son malas, malas, malas tus intenciones Un mister robot